Hola gente de YouTube, somos EduSalud y acá de vuelta con mis manos espantosas para grabar la segunda parte de lo que es división celular. Esta vez vamos a tratar específicamente mitosis. Antes de comenzar específicamente con mitosis y explicar cada una de sus fases, vamos a comenzar por recalcar que cada cromosoma se acordarán que está formado por dos cromátides. ¿Sí? Dos cromátides que están unidas por un centrómero. Entonces cada cromosoma está formado por dos cromátides. Cada cromátide es una molécula de ADN enrollado. ¿Sí? Entonces podríamos decir que cada cromátide es una molécula de ADN y cada cromosoma equivale a dos moléculas de ADN. ¿Sí? Cada cromosoma contiene dos moléculas de ADN. Bien, teniendo eso presente vamos a recalcar y vamos a empezar desde la fase S que es donde el ADN se duplica. Tenemos que tener como concepto que los cromosomas ya venían desde lo que es G2 cuando las cromátides empiezan a condensar y a unir formando los cromosomas y hay dos moléculas de ADN desde la fase S. Seguido de la fase S y de G2 cuando ya está todo lo necesario comenzamos con la división celular que en la mitosis comprende una primer fase que se denomina profase una segunda fase que se denomina prometafase una tercera fase que se denomina metafase una cuarta fase que se denomina anafase y una quinta fase que se denomina telofase y la última fase que algunos la incluyen dentro de mitosis otros no, otros dicen que simplemente es la división de la célula se denomina citocinesis ¿Sí? Bien, vamos a tener presente todo esto ¿No? Para continuar con lo que sigue Les vamos a poner una imagen en pantalla en este preciso momento donde van a estar viendo la mitosis en general cada una de sus fases ¿Sí? La mitosis como... la mitosis hoy La mitosis como les dije hoy fíjense que tiene todas las fases que yo les nombré una profase, una prometafase una metafase, una anafase y una telofase seguida de una citocinesis que acá no se muestra se muestra aparte pero no se está mostrando bien toda la citocinesis en la profase lo que se está viendo en la imagen es fíjense como se están comenzando a formar las fibras del uso mitótico se los estoy señalando y como los centrosomas empiezan a migrar hacia los polos opuestos a medida que se van formando todas las fibras del uso ¿No? En la profase un hecho relevante es que se comienzan a formar las fibras del uso mitótico he leído y he visto en otros vídeos cuando yo estaba estudiando este tema en primer año que algunos dicen que las fibras del uso ya comienzan a formarse a polimerizarse desde G2 pero por convicción como yo ya también lo leí en el libro que yo leo prefiero decir que es en profase de mitosis ¿Sí? Acá estamos hablando de mitosis Otro hecho que ocurre es que la cromatina que vendría a ser ADN laxo se está enrollando eso ya viene sí desde G2 eso seguro pero acá empieza a alcanzar cada vez mayor grado de compactación se va enrollando cada vez más y más a su vez se comienza a desorganizar la envoltura nuclear por lo que la célula empieza a desintegrar entre comillas yo prefiero decir desorganizar lo que es el núcleo quedando todo expuesto en el citoplasma y a su vez también se desorganiza el citoesqueleto entonces la célula comienza a tener una forma más esférica se empieza a deformar de a poquito porque se va desorganizando todo lo que es el citoesqueleto eso es fundamentalmente la profase recuerden y tengan presente siempre que en este caso vamos a tener 46 cromosomas son células somáticas las células somáticas hacen mitosis las sexuales hacen meiosis la célula madre somática va a tener 46 cromosomas va a ser diploides y va a tener 46 moléculas de ADN en forma de cromatina moléculas de ADN miento va a tener 92 va a tener 46 cromosomas en realidad porque cada cromosoma contiene dos moléculas de ADN entonces si hacemos y si no me fallan mis cálculos matemáticos 46 más 46 debería de darnos 92 ¿no? salvo que yo esté mal bueno eso es fundamentalmente la profase repito se desorganiza citoesqueleto se desorganiza la envoltura nuclear se empiezan a formar las fibras del uso mitótico desde la matriz entrosómica los centriolos los entrosomas serían empiezan a migrar hacia los polos opuestos y se compacta bien la cromatina ya yendo para la prometafase fíjense como ya está desorganizado completamente la envoltura nuclear y como quedan expuestos y muy compactados los cromosomas en la prometafase finales de prometafase ya para metafase los cromosomas están en su máximo estado de condensación están bien enrollados pero algo muy relevante que ocurre en prometafase algunos no la mencionan yo prefiero mencionarla es que las fibras cinetocóricas las fibras del uso cinetocóricas se unen a los cinetocoros que están en los centrómeros de los cromosomas y cuando se unen a los cinetocoros empujan a los cromosomas que se comienzan a ir hacia el centro y ahí pasamos a la metafase en la metafase tenemos alineados los cromosomas en lo que es el plano ecuatorial de la célula ¿por qué plano ecuatorial? porque está en el medio exactamente en el medio fíjense que están bien compactados son bien bien cromosomas digamos no tiene tanta forma lineal como se ve arriba en la profase y están alineados justo en el medio de la célula por eso se le dice plano ecuatorial porque Ecuador si a alguien le gusta geografía está ubicado bien en la línea cero del mapa bueno eso ocurre en la metafase en la anafase se comienzan a separar las cromátides se les dice cromátides hermanas se comienzan a separar las cromátides se van hacia los polos opuestos siendo traccionado por lo que es el acortamiento de los microtúbulos de estas fibras del uso las cinetocoritas y se van hacia los polos opuestos las cromátides algo muy importante que hay que recalcar es que por la alineación de los cromosomas en metafase se alinean verticalmente 1, 1' 2, 2' 3, 3' 4, 4' etcétera y bueno al alinearse de esa manera va a ir una cromátide que vendría a ser una molécula de ADN de ambos juegos de cromosomas hacia ambos polos ergo nos va a quedar una célula diploide porque va a seguir teniendo dos juegos de cromosomas pero con una molécula de ADN ya pasa que no ya no sería cromosoma ahora les cuento por qué en anafase entonces se separan las cromátides hermanas en terofase lo que empieza a suceder es que para finales de anafase y principios de terofase se empiezan a despolimetizar las fibras del uso mitótico es decir los microtúbulos se empiezan a degradar entonces algo muy importante que hay que recalcar en telofase es que se está formando esto que les estoy señalando con una flechita que se llama cuerpo intermedio ese cuerpo intermedio son remanentes de fibras del uso mitótico que quedan ahí en el medio y ese cuerpo intermedio es importante para la fase siguiente dejémoslo ahí ¿si? esto otro que se ve rosita oscuro que se está formando ahí alrededor de la cromatina son los núcleos hijos ¿si? en telofase el AD claro la cromatide que era ADN bien enrollado se comienza a desenrollar y se empieza a transformar en cromatina a su vez empiezan a formarse lo que se denominan núcleos hijos a la vez que se van despolimetizando cada vez más las fibras del uso mitótico y bueno se comienza a reorganizar el cetoesqueleto en las células hijas y demás pasando a lo otro que hoy les había mencionado la otra fase es la citocinesis citocinesis si bien acá no está dibujada está queriéndose dibujar ahí es una fase en la que las células finalmente se dividen porque ahí se ven que los citoplasmas están más o menos juntos se tienen que dividir finalmente las dos células ¿cómo se hace? por medio de la citocinesis observen esta otra imagen que les estoy mostrando en este momento fíjense cómo se observan las dos células hijas con sus núcleos hijos y demás y cómo se ve ahí eso que les marcaba hoy que se denomina cuerpo intermedio que son básicamente remanentes de de lo que son las fibras del uso mitótico que se van degradando quedan algunas ahí y a su vez se va formando se van polimetizando unas fibras contractiles que son fibras de actina y de miocina que si vieron el video de cetoesqueleto supongo que se acordarán que corresponden a los microfilamentos del cetoesqueleto y tienen la propiedad de que son contractiles si bien acá están separados los dos procesos digamos ocurre todo en simultáneo mientras se va formando el cuerpo intermedio se van polimerizando ahí mismo las fibras de actina y de miocina y se van contrayendo formando eso que se denomina anillo contractil es como si yo pusiera las dos manos tipo ahorcando una célula ¿no? y la quisiera separar bueno eso es lo que hace el anillo contractil se contrae y separa los dos citoplasmas de la célula quedándonos las dos células hijas ¿si? esas son todas las fases de mitosis bueno ya habiendo terminado con todas las explicaciones con todas las explicaciones de las fases de mitosis vamos a pasar a explicarlo de una manera un poco más divertida ¿si? dijimos que vamos a comenzar siempre desde la fase S de la interfase vamos a comenzar por la fase S dijimos que en la fase S lo que va a suceder es que una molécula de ADN se va a duplicar formando otra hebra exactamente igual ¿si? entonces desde la fase S que va a ocurrir antes de la división celular se va a duplicar el ADN entonces van a quedarnos dos moléculas de ADN eso ocurre en la fase S pero después en la fase G2 y ya tirando para profase y prometafase de mitosis esto va a empezar a compactarse cada vez más y más ¿si? se va a empezar a compactar miren se desarmó se va a empezar a compactar 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 y demás bueno no me voy a poner a hacerlo muy con mucho tiempo porque si no se nos va a terminar alargando mucho el video y nos va a quedar finalmente una cromátide ¿si? nos va a quedar una cromátide un cromosoma digo con sus dos cromátides cada cromátide es una molécula de ADN compactado se hace más chiquito ¿si? eso va a ocurrir en la fase S ahora bien luego de la fase S sigue G2 en la fase S digo se duplica el ADN y ya tirando para G2 y profase y prometafase se condensan la ADN formando cromosomas más compactados algo importante destacar acá es que al estar tan compactado el ADN es todo heterocromatina ¿se acuerdan cuando en núcleos celulares les explicamos que había eucromatina y heterocromatina que la heterocromatina era la compactada la única porción del ADN que tiene los genes es decir que tiene actividad transcripcional que puede transcribirse es la cromatina la eucromatina pero al enrollarse el ADN es heterocromatina y por ende no nos sirve ¿qué significa? que durante la mitosis no va a haber transcripción bueno ahora sí vamos a pasar a la parte de mitosis esperen que estoy trayendo todos los materiales vamos a sacar esto y vamos a hacer una célula ¿si? vamos a hacer una célula que sea 2N igual 6 normalmente en mitosis las células somáticas siempre va a tener 46 cromosomas al menos en el humano nosotros como no podemos hacer 46 cromosomas vamos a poner 6 ¿si? pero sería 2N igual 46 acá lo que estoy poniendo son simplemente los cromosomas homólogos los puse del mismo color para que se den cuenta que son los homólogos bueno entonces durante la primera fase que va a ser la profase todo esto va a estar contenido en el núcleo todo así medio juntito medio disperso esto está menos compactado ¿no? yo lo hice acá más compactado para no estar haciendo todo el laburo en el video pero va a estar bien compactado bueno lo que va a suceder durante la profase es que se va a desorganizar el citosqueleto así que la célula se va a hacer todo medio así medio deforme ya de por sí es deforme ¿no? pero se hace más deforme que esto y se va a empezar a desorganizar todo el núcleo ¿si? la envoltura nuclear se desorganiza y empieza a desaparecer el núcleo bueno a su vez también se desorganiza el citosqueleto por eso la célula esférica otra de las cosas que pasan es que la cromatina se empieza a compactar más y más y más y bueno finalmente las dos cromátides van a formarnos un cromosoma cada cromátide es una molécula de ADN ergo este cromosoma y todos los otros cada cromosoma va a tener dos moléculas de ADN una molécula por cromátide ¿si? eso va a pasar durante la profase durante la prometafase las fibras del uso mitótico que ya se vienen formando desde la profase se van a empezar a unir a los centrómeros de los cromosomas a las fibras inetocóricas y van a empezar ya a empujar a los cromosomas se van a alinear en el centro de la célula de la siguiente manera bien vertical ¿si? a ver esto no sé si me entra acá complicadito que entre ¿no? vamos a hacer la célula mucho más esférica miren entró y todo entonces por ejemplo el cromosoma azul este va a ser el cromosoma 1 el otro va a ser 1' 2' 3' y 3' se alinean así los homólogos ¿si? se alinean uno arriba del otro o algunos lo dibujan horizontal uno al lado del otro pero siempre recuerden que tiene esta disposición ¿si? bien entonces estos cromosomas en metafase van a estar alineados de esta manera ¿si? bien en anafase dijimos que las se empiezan a separar las cromátides porque las fibras del uso mitótico empiezan a separarlas entonces se van a ir las cromátides hermanas una para cada lado y yo dije que cada cromátide cada una de estas es una molécula de ADN el cromosoma junto tiene dos al estar separado cada cromátide es una molécula de ADN ¿si? entonces todo esto se empieza a separar al ser traccionado por las fibras del uso en anafase ya para finales de anafase se van despolimerizando todas las fibras del uso mitótico y bueno entramos en la siguiente fase uy ah esto que no quiere entrar entramos en la siguiente fase que es la telofase en la telofase las cromátides hermanas ya están bien en ambos polos de las células bien alejadas ¿si? ya están bien separadas y a su vez al estar bien separadas estas cromátides se empiezan a alinear ¿si? y se empiezan a formar los núcleos hijos fíjense que en cada célula hija va a quedar al fin y al cabo una molécula de ADN pero fíjense de cada juego de cromosoma es decir tenemos una molécula de ADN del cromosoma 1 una molécula de ADN del cromosoma 1' una molécula de ADN del cromosoma 2 una molécula de ADN del cromosoma 2' una molécula de ADN del cromosoma 3 y una molécula de ADN del cromosoma 3' ¿si? todo esto se va a empezar a alinear se van a empezar a formar los núcleos hijos todo eso ocurre en la telofase y a su vez esta célula en las células hijas se va a empezar a construir lo que es el citoesqueleto se reorganiza a su vez que en el centro empiezan a quedar remanentes de las fibras del uso mitótico pongámosle que empiezan a quedar porquerías acá ¿no? entonces se va formando en el centro un cuerpo intermedio ¿si? se va a empezar a formar en el centro un cuerpo intermedio lo vamos a hacer muy así nomás y este cuerpo intermedio que ocurre por se forma por lo que son fibras remanentes de las fibras del uso va a empezar también en conjunto a formarse ahí junto con los cuerpos intermedios una unión entre lo que son filamentos de actina y de miocina una polimerización que van a empezar a formar un anillo contractil que va a empezar a contraer a la célula la van a empezar a ahorcar a estrangular ¿si? de esta manera y al estrangularla lo suficiente se van a separar ¿si? se van a separar entonces se va a ir una célula para cada lado y nos va a quedar de este lado una célula 2N igual 6 y de este lado una célula 2N igual 6 iguales a la célula madre ¿por qué 2N igual 6? porque tienen los cromosomas homólogos o sea siguen teniendo dos juegos de cromosomas fíjense cromosoma 1 cromosoma 1' cromosoma 2 cromosoma 2' cromosoma 3 cromosoma 3' fíjense es exactamente lo mismo que en la célula madre nada más que es una molécula de ADN por cada cromosoma que se separó cada cromátide es una molécula de ADN y eso amigos es todo mitosis y mediosis y espero que lo entiendan espero que el video les haya gustado y nada cualquier cosa que necesiten nos preguntan y nos vemos en el próximo video adiós